¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no compararía, por ejemplo, Nier Automata con Bayonetta Porque Nier Automata es un juego de acción RPG Y Bayonetta es un hack and slash Y sí, el sistema de combate de Nier Automata es hack and slash Pero no tienen los mismos objetivos A un hack and slash le puedes perdonar que la historia sea una mierda A un RPG no le puedes perdonar que la historia sea una mierda Ahí está la diferencia El sonido es una putísima pasada Yo me enamoré de ese juego Me gustaría volver a pasármelo, pero... Es que como tengo más cosas que jugar, pues... Es lo que hay El 1 es mejor que el 2 Pero el 2 también es muy bueno Tampoco hay mucha diferencia de calidad entre el 1 y el 2 Pero el 1 creo que es mejor ¿Es mejor que el 2? ¿Es mejor que el 2? ¿Es mejor que el 2? ¡No! ¿Eres un juego de la historia? ¿Es mejor que el 2? ¿Es mejor que el 2? ¿Es mejor que el 2? ¡En la altura de todo esto es el último! ¡Eso es lo que diabeticos! ¡Está bien! ¡パola! ¡Para esta cuando! ¡Para esta cuando ya hubiera buenice. ¡Pasa de lo que llame de aquí! ¡Ahí está bien! No, 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 no. Yo creo que está interesante el juego. El bastón. No voy a comprarme una Wii U por un juego y aún menos cuando es ese juego seguramente. Va a venir a Switch. Yo no me creo que vayan a desperdiciar la ocasión de no poner el Xenu X en Switch. Cuando están trayendo todo el juego de Wii U a Switch. Han traído hasta el New Super Mario Bros. U. Lo han traído a la Switch. Un juego que lleva una U de Wii U en el título está en Switch. En Mario 3D World seguro que tarde o temprano también lo traen. El Wonderful 101 no solamente ha salido de Wii U, no solamente ha salido de Nintendo, sino que se va también para Play 4 y para PC. Es una locura. Lo de The Wonderful 101 es brutal lo que ha pasado con ese juego. Deja de ser exclusivo de Nintendo, igual que el Demon X Machina. Y el Astral Chain a este paso también va a dejar de ser exclusivo, ¿eh? Con el paso que están siguiendo, joder. Y la Switch también se puede emular, creo, en un buen PC. Yo principalmente no me pillo un PC porque... No quiero pelarme con un PC para jugar a videojuegos. Por eso no me lo pillo, ¿sabes? Más que por el tema del precio, que el precio lo compensas con otras cosas. Es por el tema de que tienes que estar peleándote con configuraciones, con muchos problemas que te da el PC y todo eso. Además, en las consolas hay exclusivos, tanto en Nintendo como en PlayStation. Si me pillo un PC, pillarme una consola por pocos juegos es una mierda. O sea, a mí Play 4 me interesa solo por los juegos de Tínico, por Bloodborne, Horizon un poquito... Y creo que ya estaría. Realmente hay pocos juegos exclusivos de Play que me interesan, pero son exclusivos que me gustan muchísimo y si me los pierdo, me jode mucho. O sea, a mí me desee. O sea, yo no me Yo no me pillo un PC Por el tema del precio, o sea, que no Yo, el precio No es ningún problema, el problema Es que yo no quiero tener que estar lidiando Ahí con configuraciones y toda esa mierda Lo odio Acabaría cogiendo asco a jugar a videojuegos Y hay mucha gente que le ha pasado eso Hay mucha gente que ha estado Varios años Siendo jugador De PC y ha vuelto a las consolas Porque ha acabado hasta los putísimos huevos De De eso Ha acabado hasta los putísimos huevos De tener que luchar con configuraciones Y todo eso La GameCube para mi Es la mejor consola de la historia Y yo no tuve una GameCube Sino que tuve dos en su día Dos putas GameCube Brutal Hay gente a día de hoy que está criticando A la gente que tiene Switch Y que está contenta con los juegos de Wii U Que se están porteando a Switch Diciendo, pero vosotros no decíais Que la Wii U era una amiga de consola que no tenía juegos Y por eso no la comprabais, porque ahora Estáis aplaudiendo que los juegos de Wii U salgan en Switch Pues yo te lo contaré, esa gente No se compra una Wii U porque por Unos pocos juegos no vale la pena Comprarse una consola, sin embargo Ahora se compra la Switch porque tienen los juegos de Wii U Más los juegos de Switch que van a Que están saliendo Ahí está la diferencia, que haya más cantidad De juegos buenos Yo no me pillé en la Wii U Porque no tenía suficientes juegos Que me interesaran Y la Switch sí que me la pillo Porque tengo los juegos de Wii U Que hay unos cuantos que sí que me interesaban Pero por esos pocos no me iba a comprar la consola Y aparte los juegos de Switch Ahí está la diferencia Ya sabes que yo no soy de Resident Ya sabes que yo no soy de Resident Madre mía como revienta, papá Sí, la Wii U tiene un montonazo de Zelda Entre que puedes jugar por retrocompatibilidad con los de Wii Después con la Nintendo Eso, consola virtual o como coño se llame Y el perro de Wild y la remasterización de Wind Waker y de Twilight Princess Tienes ahí la hostia del juego, macho Es increíble Mamá mía, voy a pelar La pelada se viene Hostia, que por culo quedan Los cabrones estos Vale, me la subo a haber perdido Ahora invoco el poder máximo Demoníaco y me lo reviento Vale, me la subo a haber ¡No te interesa! ¡No te interesa! A mí no me convenció la cantidad de juegos que tenía Hay gente que dice Buah, la Wii U tenía unos jugazos brutales Tenía un montón de juegos buenos Y para ti los tiene, pues perfecto Para mí no los tenía Para mí solamente había cuatro juegos que me interesaban en la consola Y para cuatro juegos no me compro esa consola Prefería esperarme a la siguiente generación y ya está Además la Switch es como una Wii U pero vitaminada Es el concepto pero llevado más lejos Que entiendo que la gente que tiene una Wii U No tiene demasiados ratones para comprarse una Switch Pero bueno Joder, es que tienen la hostia de vida Si, no se puede perder de la Switch No hay algo que no hay que perder Si, vamos a seguir ¿No hay ni que perder de la Switch? No hay ni que ver ni que la Switch No hay ni que ver ni que la Switch No hay ni que ver ni que la Switch ¡Esto fue divertido! No hay ni que ver No hay nada ¡No hay nada! Es que la Switch es mejor que la Wii U La Switch va un paso más allá que Wii U Wii U puede jugar portátil A poca distancia Y Switch es Sobremesa y portátil A dos cosas Y además Switch tiene un poquitín más de potencia ¿Cómo puede conducir ahí? ¿Cómo tiene huevos? ¿No es verdad, Catrice? Se cabrea porque su papa No puede matar a tu propio padre, Luke Eso es lo que dice Eso es lo que dice Si no, no puede matar a tu propio padre No puede matar a tu propio padre No puede matar a tu propio padre ¡Nero! ¡Nero! Vale, ¿este? ¿Sin nada a qué te refieres? A ver, a Nero le he mejorado algo Pero es que ya no hay nada más que me convenza Para mejorarle Me muero Con lo manco que es, tío Nunca mejor dicho lo de manco Le falta un brazo Creo que va a haber batalla épica, ¿eh? Batalla de espagotas Es como Vader y Luke ¡Vanjil! ¡Vamos a abrir la puerta! ¡Vamos a ir a Yamato! Si quieres... ¡Ah, que es una espada la Yamato! ¡Vamos! Es la... la Masamune esa Es una vez que me dijiste ¡Vamos a ir así! 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 No hay nada más que te confundes ¡Vamos a ir así! ¡Vamos a ir así! ¡Gracias, Barzil! ¡Me da la última deuda! ¡Mi brilón es yo! ¡Tú estás! ¡Gracias! ¡Ese es un error! ¿Tienes solo que llegues a la pared de Jumbo? Ahora sí, papá Mola muchísimo la canción, ¿eh? Nada, este no aguanta tanto Ah, qué cabrón Ah, qué cabrón Ahora sí, papá Mola un huevo esta batalla, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡No! Me están garchando, tío. ¡Ven aquí! Prueba la espada, hijo de puta. Es decir, eso es contraproducente. Es decir, eso es un arma de doble filo en este momento. ¡Je, je! Vale, eso no me lo esperaba ¿Otra gema dorada? Vamos ahí a otra gema dorada ¿Habrá un gran amigo de la pija? Me lo garcho con la pija muerta ¡Hm! ¡Hm! ¿Hm? ¿Hm? ¡Hm! 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 Nero, ¿es mi hijo? He, 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 he... He, he, he... He, 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 he... He, he, he... ¿Vale? Es muy tarde de la historia. He, 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 he... ¿Vale? 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 Es que... ¡Vale! ¡Hielo! ¡Oh! ¡Hielo! ¡¿No a ver?! ¡A ver! ¡Ah! ¡Hielo! 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 ¡Feliz! ¡Hielo! ¡Gracias! No, no, no. Esta ya es la última Sí, era Nero el tío ese Pues nos lo pasamos ya Vamos a por la última misión Me chupa un huevo